Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradise. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy os traigo un top de 10 fragancias que gustan a las mujeres. Hola, buenas, saludos, bienvenidos de nuevo al canal. Un verdadero placer estar una vez más con vosotros compartido en vuestro tiempo. Hoy os traigo una selección de 10 fragancias que gustan a las mujeres dentro de esas fragancias hay todo tipo. Habrá algunas más nocturnas, unas más de día, para todos los ámbitos, para todo el año. Son fragancias que suelo oír a las mujeres que gustan tanto en comentarios como en vídeos como a personas cercanas a mí. Tanto mi mujer como amigas siempre dicen que hay fragancias que huelen muy ricas y he querido traeros una selección de 10 fragancias que gustan a las mujeres. Y vamos a empezar con este Prada L'Homme Intense, una fragancia riquísima hacia el iris, una fragancia que tiene también notas de ámbar, un cuero, un patchouli, que le van a hacer a esta fragancia muy rica, muy seductora, una fragancia claramente para las noches de invierno o alguna noche fresca de primavera valdría, pero totalmente una fragancia para salir con las amigas, con los amigos, una fragancia que sirve muy bien para las citas, una fragancia que no es tan, huele muy bien, no es tan intrusiva como igual otras, pero deja un sello de Prada con este iris, con esa parte amparada, con ese cuero muy rico, un cuero muy dulce y este es mi número uno Prada L'Homme Intense. La segunda fragancia que os traigo es este Aqua de Gio Profumo, una fragancia muy exquisita, una fragancia todoterreno que va a servir para toda situación, tanto para el día como para la noche, para un momento especial o un momento más casual, una fragancia que tiene un aroma riquísimo, fresco, de notas marinas, con un patchouli que se hace presentir, aquí tenemos una parte como un poco verde, chocolatosa casi, una parte muy aromática que le da el geranio, que el geranio da una tonalidad como si fuera una rosa, pero un poco más masculina, una fragancia que sin duda alguna la nota principal de esta fragancia es el incienso, una obra maestra de Alberto Morillas, donde hizo la mezcla esa de notas marinas con incienso, hizo una fragancia súper más cálida, más madura, vamos a decir un poquito más madura, a diferencia del Aqua de Gio, que puede ser más fresca, esta es un poco más elegante, por esa nota de incienso, una fragancia riquísima, con esas notas marinas, una fragancia muy elegante, muy elegante, siempre yo me la he puesto, me han dicho algo, porque es una fragancia que atrae mucho la atención, una fragancia a tener en cuenta, una fragancia que nos va a durar más de las 8 horas, una fragancia para todo el año, y este es mi número 2, Aqua de Gio Profumo. En el puesto número 3, y para los amantes del coco, este Leveau de la casa de Jean Paul Gaultier, una fragancia exquisita, con pocas notas, lima, abatonca y coco, una fragancia súper dulce, con un coco para mí delicioso, hay gente que dice que no lo nota, yo claramente lo aprecio, es una fragancia que dura muchísimo también, que pasa de las 9 horas, una fragancia súper rica, rica, en el sentido de que sí es una fragancia que llevas cumplidos, ya les digo que los cumplidos es relativo, pero bueno, es una fragancia que siempre me he puesto, me han dicho algo alguna vez, no siempre, pero vamos a decir que alguna vez sí me han dicho, que es una fragancia que huele muy rica, muy agradable, nada que ver con nada de Jean Paul Gaultier, se va de esa línea de Lemel, de otras, de la de cuero, o la que es más dulce con la pera, esta es totalmente como más veraniega, más rica, más diferente, vamos a decir la palabra, es una fragancia totalmente diferente, sirve para todo el año, especial para primavera o verano, fragancia ya os digo que dura más de 9 horas, y este ha sido mi número 3, Leveau de la casa de Jean Paul Gaultier. Y en el número 4, y no podía faltar en esta lista, es este Dior Sabas ETT, no podía faltar, una fragancia que agrada mucho, siempre tiene halagos esta fragancia, es una fragancia cumplidora, una fragancia juvenil, puede ser más madura, pero en un rango más bien juvenil, vamos a decirlo, lo llevan todos los adolescentes, la verdad, es una fragancia igual más trillada, pero es una fragancia que siempre no falla, es una fragancia riquísima, me encanta, con ese limón, con esas pimientas de Sichuan, esas pimientas, luego tiene la parte de geranio, patchouli, y la nota predominante en esta fragancia, que es el Ambroxan, el Ambroxan es la nota de parte del hambre gris, que da esa tonalidad metálica, marina, fresca, jabonosa, muy rica, muy rica, está Dior Sabas, una fragancia también que dura las 8 horas, una fragancia todo terreno, para todo el año, especial para, ya os digo, para las noches, para salir por ahí de juerga, y para divertirse y pasarlo bien, que estamos deseando, y este ha sido mi número 4, Dior Sabas, EDT, y en el número 5, y otra fragancia que me apasiona, como toda la línea de Valentino, es este Valentino Homo Intense, una fragancia también del estilo al Prada, se van muy similares, pero aquí tenemos una fragancia que sale un poco más fresca, por esa nota de mandarina, de esclaría, que le va a dar ese frescor, pero va a predominar también el iris, en esta fragancia, también vamos a tener una parte de abatonca, que le da esa dulzura extra, y más dulzura todavía le va a dar la vainilla, y vamos a tener un cuero muy parecido al de Prada, así son cueros muy dulces, una fragancia exquisita, al igual que la de Prada Long, este Valentino Homo Intense, es una fragancia también que nos va a pasar de las 9 horas, es una fragancia súper, súper, súper sexy, súper rica, una fragancia que es de mis favoritas, va a salir por la noche, esta sí que es totalmente de invierno, considero que es bastante poderosa, tiene gran proyección, gran duración, una fragancia para hacerse notar, la verdad, una fragancia que agrada mucho también, es una fragancia perfecta para una cita, para igual alguna segunda o tercera cita, ya os han conocido, y esta sería para causar mucha impresión, es una fragancia que va a hacerse notar, muy elegante, rica, seductora, una fragancia para vestir de cuero, una chamarra de cuero tranquilamente, y una fragancia que agrada mucho a las mujeres, es una fragancia que siempre va a tener cumplidos, porque es una fragancia súper agradable, esta fragancia, una fragancia súper dulce, con ese cuero, el iris aquí es espectacular, con esa parte de mandarina y esclarela, que le dan ese frescor cítrico también por la mandarina al principio, y muy rica, muy rica, es de mi número 5, Valentino Homo Intense. En el número 6, y para mí uno de los mejores relanzamientos del año pasado, de 2020, junto a Toy Boy, es este One Million Parfum, una fragancia que nunca pensé que me iba a gustar, porque siempre, no sé si sabéis en algún vídeo os lo he dicho, que no me gustaba mucho la línea de One Million, en el original, vamos a decirlo así, el original, y fue mi sorpresa cuando testé esta, que esta sí me encantó, una fragancia que ya considero que esta y la de Toy Boy han sido los mejores relanzamientos de 2020, una fragancia que sale de la línea del One Million para mí, una fragancia muy aromática, es claramente una fragancia floral, con unos nardos espectaculares para mí, un aceite de mono oil, ambergris, cuero, notas solares, te apretad algo como queráis, las notas solares, y la nota de sal, que dan una tonalidad a esta fragancia, es una fragancia, sobre todo eso, que se van a notar los nardos, y van a dar una tonalidad chiclosa, de chicle, de fresa o algo así, no sin llegar a tanta fresa, pero sí, chiclosa, rica, dulce, muy dulce, una fragancia que me enamoró por la duración, por el aroma, totalmente diferente, es un gran, para los chicos, tener un floral, este es un buen ejemplo, un floral muy rico, que gusta mucho a las mujeres, a mi mujer le ha encantado esta fragancia, por eso me animé a comprarla, porque le gustó mucho a mi mujer, y es una fragancia encantadora, que gusta mucho, ya he llevado varios comentarios de que gusta, y por eso la he incluido en esta lista de fragancias que gustan a las mujeres, y también en los comentarios he oído hablar mucho, que es, que gusta mucho, que la llevan sus maridos, sus novios, y es una fragancia muy buena, muy buena, ya os digo, de los mejores lanzamientos del 2020, junto a Toy Boy, para mí, de diseñador, vamos a recalcar, y una fragancia exquisita, con esa tonalidad de chiclosa, rica, pero sobre todo eso, la parte de los nardos, unos nardos, que no tengáis miedo chicos, por llevar florales, porque hay muchas tonalidades de flores, hay muchas, muchas formas de llevarlas, os animo, y esta es una de las que os animo a tener, porque sin duda alguna, esto para mí es una obra de arte, por eso cogí también la de la grande, la de 200, es el superlingote, no soy muy partidario de esta botella, pero bueno, es bonita, vamos a decir que es bonita, pero no soy muy partidario de esta botella, y ya os digo, este ha sido mi número 6, este One Million Parfum. Número 7, y una casa nicho, mancera, os traigo este Cedra Bosé, una fragancia que tiene un aroma exquisito, ya no vamos a hablar de los rendimientos que tiene hoy en día, ya tenéis un vídeo que os dejé, de cómo se comporta ahora, no tiene nada que ver con la que estaba antes, pero bueno, es una fragancia que me plateé si volver a tenerla, pero yo considero que las fragancias, aunque al final conllevan a reformulaciones, a que nos defraudan en la duración igual, antes ya os digo, duraba 10 horas, ahora esta me dura 6, pero bueno, al final es cuestión de volver a reaplicar, porque es un aroma exquisito, un aroma muy bueno, si bien antes sí se notaba un poco más la fruta, siguen manteniendo esas frutas, porque esto es un cóctel de frutas, es una salida de un limón siciliano, una bergamota, frutas, un cóctel de frutas, tiene cuero, ambergris, grosellas negras, musgo de roble, el combo de todas las de mancera, que es la vainilla y los almizcles, y es una fragancia exquisita, también tiene una parte de cedro, que se la va a dar esa parte maderosa aquí, que es una fragancia frutal con madera, es con un toquecito, un toquecito ahumado, nada que ver con, dicen que es parecido a Glyph Aventus, no tiene nada que ver para mí, tiene similitudes, sí, por esas partes ahumadas, pero frutales, pero nada que ver, nada que ver, es una fragancia totalmente diferente, esta es más profunda, es más frutal todavía, mucho más, se nota bastante esas, esas grosellas, yo creo que vea ese pum de, que se parece igual al grif, esas grosellas negras, pero aquí tienen otras frutas, yo creo, tiene especias, una fragancia súper compleja, tiene muchas notas, y es una fragancia, ya os digo, para destacar, unas frutas, con unos cítricos, con unas maderas, unos almizcles, cuero, un cuero muy suave, por supuesto, es una fragancia súper, súper agradable, una fragancia que siempre gusta, es una fragancia que a pocas, no he considerado a nadie que no le guste, es una fragancia exquisita, muy buena, me encanta, me encanta en verano, sirve para todo el año esta fragancia, es totalmente versátil para todo el año, ámbito casual, elegante, para todo, para toda ocasión es un todoterreno, es una fragancia que ya os decía, que aunque haya bajado el rendimiento, que estaba planteándome si cogerla o no otra vez, seguramente si la coja, porque es una fragancia muy rica, muy rica, cada día me gusta más, es una fragancia que cada día me gusta más, da una sensación diferente, cuando te la aplicas, es una fragancia diferente, igual a otras, pero habrá muchas similitudes, con algunas otras, pero esta es muy rica, es aconsejable, una marca nicho, que se puede encontrar a gran precio, y esta es mi número 7, Cedra José de Mancena, y en el número 8, y de la casa de Narciso Rodríguez, traigo este Blue Noil String, una fragancia exquisita, una fragancia que me he hecho hace poco con ella, una fragancia que me ha enamorado totalmente, de mis perfumistas favoritas, Sonia Costan, que también tiene la de Lebeu, magnífica, me encantan sus trabajos, también es decir que es una fragancia, muy, muy, muy sexy, una fragancia totalmente, totalmente para primavera, verano, totalmente para citas, totalmente para lagar, porque es una fragancia, que ya he llevado cumplidos, a mi mujer me la ha encantado, es una fragancia, que siempre oigo maravillas de esta fragancia, y es que, de toda la línea de Narciso me quedo con esta, con la String, es una fragancia con cítricos, con partes verdes de albahaca, esa mandarina verde increíble, que se nota mucho la mandarina, tiene esa característica de la nota, y es lo que le va a dar, le representa en esta fragancia, va a ser como si estuviera licuada, la fragancia, que parece que no va a durar, pero es la magia de esta fragancia, ahora a mí, aparte del almizcle de Narciso, Rodríguez, sin duda alguna, los almizcles de esta casa, que considero que esto podría ser, tranquilamente un nicho, claramente, toda la línea de Narciso, son grandísimas fragancias, tiene una parte también, de madera de ébano, madera de cedro, que no da ese toque maderoso al fondo, pero sobre todo es una, volvemos a hacer también cítricos, en la parte de abajo también, con lo cual es un conjunto de cítricos, con maderas, con esos almizcle, con ese almizcle, es eso, es cítricos, almizcle y maderas, algo así, y la nota de hielo, que hablaba antes, lo que va a dar, es esta sensación, de como licuada la fragancia, que parece que no va a durar, pero os aseguro que a mí me ha encantado, ese punto, que da un toque como licuado, como suave, pero que está ahí constantemente, con esa magia, con una cremosidad, parece como si fuera, vamos a describirla, como unos cítricos, como una nata montada, increíble, super sexy, me encanta, esta me ha robado el corazón, esta fragancia me ha robado el corazón, ya os digo la String, porque la Fongin normal, la que es azul oscuro, también es buena, pero se hace un poco más, más sucia, más en el estado de Narciso Rodríguez, suele ser más terrosa, más amarga, más húmeda, y esta tenemos todo lo contrario, esto es luminoso, fresco, muy claro, es como ya os digo, es como muy refrescante, muy alegre, es la palabra, perfecta para una cita, para esas noches de primavera, de verano, increíble, increíble o increíble, esta fragancia, os lo aconsejo 100%, porque esto es maravilloso, este Forgine Blue Noir, es la String, muy importante, la String, número 8, y en el número 9, y una fragancia, de mis favoritas, en mi colección, con este Dior Home, magnífica fragancia, espectacular, ganadora de cumplidos, sexualidad pura, elegancia, lo tiene todo, esta es la versión, EDT, la versión normal, la versión de esta, es del 2000, si no me confundo ahora, 2000, de las últimas, antes de que saliera, el nuevo formato, una fragancia, exquisita, con bergamota, lavanda, esclarea, que le da esa parte, fresca, aromática, luego, sin duda alguna, el secreto de esta fragancia, del iris, con, en esta me gusta mucho, el Dior Home, en el EDT, porque tiene la nota de cacao, a diferencia de igual, de la Intense, o la Parfum, que son más selectas, más diferentes, esta es, yo considero, la más ponible, de toda la línea, la EDT, porque es más versátil, más, sigue teniendo esa elegancia, pero es más versátil, me encanta la Intense, me encanta la Parfum, pero esta, igual, si tuviera que elegir una de esas tres, esta sería por versatilidad, las otras son magníficas, son magníficas, me encanta, estarían ahí las tres, siempre, voy a intentar tener todas, siempre se pueda, pero esta, me quedo con esta, por ese, por ese cacao, ese iris, ese cuero, pachulí, vetiver, una fragancia, que esta sí que, es de las más aditivas, que tengo en mi colección, esta me encanta, pura adición, aquí, el secreto, de esta fragancia, es, el iris, y para mí, el cuero, con el cacao, que hacen de esta, de esta fragancia, exquisita, porque hace un cuero, chocolatoso, con esa parte, luminosa del iris, esa parte, floral, elegante, que da siempre el iris, para mí, es de mis notas favoritas, ya habéis visto, que en mi colección, hay muchas de iris, porque es una de mis notas favoritas, por no decir, ahí estaría entre, mis cinco notas favoritas, el iris, y esta es, sin duda alguna, una fragancia, que gusta mucho, a las mujeres, una fragancia, que siempre, siempre, conlleva cumplidos, porque es una fragancia, exquisita, elegante, con una presencia, como no puede ser, en Dior, elegante, con carisma, y este es mi número nueve, este Christian Dior, este Dior Home, LTE, la normal, y este ha sido, mi número nueve, y en el número diez, y no podía faltar, en esta lista, es este, Stentric 01, de la casa Molecule, Stentric, recordad, el Stentric, que es el que tiene, aparte de la nota de Ixos Super, tiene otras notas, recordad, porque es la rayada, no es la de los circulitos, que es solo la molécula, esta es la Stentric 01, que tiene, esta Francia tiene, limón, iris, otra vez, sin duda alguna, pimienta rosa, y la nota, predominante, que es el Ixos Super, esa nota mágica, que acentúa, la piel, otras notas, una Francia exquisita, sexy, a no poder más, sin duda alguna, mi favorita de la colección, ya me he hecho con la botella, la tenía, tengo por ahí, un poquito de la otra, pero ya tengo la botella nueva, si me gusta, que de toda mi colección, ya he gastado varias botellas, con lo cual, es una Francia, totalmente, seductora, totalmente, una Francia, que siempre, 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 me ha llevado a Lagos, una Francia, que gusta mucho a las mujeres, porque es una Francia, delicada, sexy, aromática, muy, muy diferente, a otras fragancias, una Francia, que ya os digo, siempre, siempre, de esta Francia, que me encanta, sobre todo, noches de primavera, noches de verano, que haya mucho aire, para el día también valdría, valdría para todo el año, pero especialmente, os la recomiendo, noches, y, de primavera, y de verano, con viento, con un poco de visita, esto se mueve por el aire, increíble, es un arma de seducción, una Francia, que agrada mucho, a las mujeres, que gusta mucho, es una Francia, que siempre, siempre, que me la pongo, aparte de mi mujer, evidentemente, que me encanta, siempre, me he llevado, un comentario, de que fragancia usas, que bien huele, y considero, y siempre, también en comentarios, he oído, que es una Francia, que suele gustar mucho, a las mujeres, y por eso, he traído, esta selección, de 10 fragancias, que gustan mucho, a las mujeres, en todo tipo, juveniles, más maduras, ámbito de, por el día, por la noche, para invierno, para todo tipo, de situaciones, y espero, que os hayan gustado, estas 10 fragancias, que os he traído, que gustan a las mujeres, se despide vosotros, David, desde Perfumes Paradise, hasta luego.